Un día cualquiera no sabes que hora es Y acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asomo la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no podemos jugar La luz de la mañana entra en la habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche en venta a escuchar Canciones que consiguen que te pueda amar Chica, vete a tu casa, no podemos jugar Me asomo la ventana, eres la chica de ayer Demasiado tarde para comprender Mi cabeza a la vuelta es persiguiéndote 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 Déjame, no juegues más conmigo Esta vez, en serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame, no vuelvas a mi lado Una vez, estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré No volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar La dejaste escapar La dejaste escapar